¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes a Marce, buenas tardes a Aitor, buenas tardes a tardes, noches, días, según cuando miren este vídeo, a toda la audiencia que nos sigue y bueno, esperando que cada vez se vaya sumando más gente a estos nuestros programas y a nuestras redes para difundir nuestras ideas y aclarar un poco las cosas al personal. Muy bien. Buenas tardes, encantado de coincidir otra vez con vosotros, Marce y Gabriel. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la más que probable o ya la solicitud hecha en firme de integrarse en la OTAN de Suecia, Finlandia, de cómo está la situación por allí y bueno, pues evidentemente de la OTAN y de cuáles son vuestras previsiones o vuestras percepciones de lo que puede llegar a pasar. Así que, sin nada más que añadir, pues comenzamos. Aitor, Gabriel. Aitor, Aitor, dale tú primero. Bueno, yo creo que esto no da para mucho, pero mi opinión al respecto, que además ya la fuimos señalando más o menos por dónde podían ir los tiros cuando empezamos los programas relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania, es que reflejara el fracaso de Rusia, el fracaso de, o mejor dicho, de la política de Vladimir Putin. Teóricamente, él decía o justificaba la invasión a Ucrania, entre otras cosas, porque Ucrania se podía meter en la OTAN, aunque no había ninguna solicitud formalizada, y también advirtió en su momento que Finlandia y Suecia no se deberían meter en la OTAN, ¿no? Tras los fracasos militares que él está teniendo en Ucrania, y cuando digo fracaso me refiero a que no se están cumpliendo las expectativas que en un principio tenían, Finlandia y Suecia, o sea, lo que ha provocado precisamente es que dos países, que como ha dicho muchas veces Fulgencio, Finlandia tenía una aparente neutralidad, aunque sí que es cierto que últimamente o los últimos diez años se estaban haciendo ejercicios conjuntos con la OTAN, pues se han acercado a la OTAN, que es justo lo que teóricamente Vladimir Putin no quería, por tanto, evidenciar el fracaso de la política de Vladimir Putin. Bueno, yo creo que se ha agitado el avispero y se han roto tradiciones de décadas en cuanto a la posición política y militar de algunos países. Y llevándome por mi formación de la historia, bueno, pues he indagado un poco y he mirado, claro, en la tradición que tienen tanto Suecia como Finlandia. Los cuentas son países donde, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, fíjate, Suecia llevaba sin guerras prácticamente desde 1815, desde las guerras napoleónicas, es más, el general Bernadotte es el padre de la dinastía actual reinante en Suecia, entonces Suecia estaba ahí, verá, luego ya se desarrolló ese llamado paraíso del norte socialdemócrata, del bienestar, etcétera, habría que ver también definir qué es la socialdemocracia y cómo la entiende la socialdemocracia un portugués o un español y cómo la entiende un noruego, un finlandés o un sueco. Luego está en la península escandinava dentro de ese ámbito, bueno, Noruega en principio era de Suecia, luego Noruega se separa y además luego Noruega consigue su gran bienestar con el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos. Eran como pequeños micromundos, son países muy extensos, son países que frente a esa extensión son muy poco poblados, como diría un profesor mío, son países de una moral protestante, hay que ver las raíces culturales que tienen, como diría un viejo profesor mío, son países que se gobiernan solos, de alguna forma. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, ellos tienen una posición como que, es más, durante la propia Segunda Guerra Mundial, en la península escandinava, cambia aquello de manos entre aliados y nazis varias veces, los reyes, creo que, si no recuerdo mal, marchan hacia el Reino Unido, fijaos qué curioso la tradición monárquica en cada lugar de Europa, la reina de Holanda, de los Países Bajos, de Dinamarca, de los países nórdicos, huyen al Reino Unido, huyen a Londres, mientras que nuestro rey, después de la agitación republicana, marcha a la Italia de Mussolini. Con eso, quiero decir un poco, la cabra hacia qué monte tira, de alguna forma. Pero bueno, tiene que ver también con el mundo católico, el mundo del sur, el mundo protestante, el mundo del norte, y también las diferentes alianzas que se han ido tejiendo a lo largo de los siglos. En el caso de Finlandia, igual, es un país con una frontera con la antigua, antes con la Unión Soviética, ahora con Rusia, de más de 1.300 kilómetros. Es enorme. Parece que, no obstante, es un país rico, es un país que ha invertido en una defensa de forma estratégica, en tecnología militar, etc. Como dice Aitor, ha hecho ejercicios conjuntos, pero yo creo que se mantenía, estaba a gusto en esa neutralidad. Suecia, de la misma forma. Putin, al agredir, al invadir. No quiero entrar en la teoría que tengo yo de los sudetes haciendo un símil con el Donbass, porque, bueno, ya sabemos cómo están las cosas que hoy en día te... En fin, nadie entra al debate en serio, sino que se quedan con las cuatro palabras que uno dice. No creo que quiero entrar, porque además, ya creo que se comentó en otro programa, pero, lógicamente, ante una agresión, los países sienten miedo. Las sociedades sienten miedo y, sobre todo, la recuperación militar que tuvo Rusia desde la entrada de Putin, que ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en la modernización de sus fuerzas armadas, ante una agresión que no se daba de esta forma, un contingente de tropas tan grande, entrando en un país soberano desde la Segunda Guerra Mundial, pues, lógicamente, estos países que, en principio, estaban más o menos a gusto en esa posición de neutralidad, pues, se hayan acercado a la OTAN. En cuanto a la OTAN, ¿qué opino? Por ejemplo, don Antonio decía que ya en los extertores de la Guerra Fría, incluso antes de la caída del Muro de Berlín, decían que la OTAN ya no tenía, en cierta forma, sentido. El mundo nuclear se había convertido en un arma disuasoria, de alguna forma. Las esferas de influencia estaban más o menos claras, de alguna forma. Y, claro, la OTAN es una organización, en principio, defensiva. Pero, realmente, quien responde a la OTAN es la Unión Soviética, creando el Pacto de Varsovia, que es, a su vez, una organización defensiva. Tendríamos que ver qué roles juega, en este caso, la OTAN, que es la única que sobrevive. Bueno, Rusia ahora tiene una especie de pacto de defensa con los antiguos países de órbita, que eran integrantes de la Unión Soviética y que hoy están en su órbita. Pero, claro, ¿qué carácter tiene la OTAN? Ellos dicen que, para Rusia, tiene un carácter agresivo, dada su ampliación hacia Moscú, poco menos. Porque, fijaos, en la guerra de 1939, que sí involucró a Finlandia contra la Unión Soviética, la excusa era... no la excusa. Para unos será una excusa, para otros casos... bueno, en fin. En Moscú, el régimen soviético, Stalin decía que es que tenía que trasladar la frontera más hacia el interior de Finlandia porque Leningrado quedaba muy cerca, que es lo que se está esgrimiendo actualmente. Y entonces se produjo aquella guerra de 1939 entre la Unión Soviética y los finlandeses. Es que aquí, nuevamente, se está haciendo propaganda de que si los finlandeses también son nazis... Porque, claro, para ellos, una vez que se desatan las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, ellos aprovechan que hay un ejército alemán que luego entrará contra la Unión Soviética. Había una animosidad para ellos llevar adelante sus intereses por parte de Finlandia, lógicamente. Y, bueno, pues esta es más o menos mi visión de esta situación de Finlandia y de Suecia y cómo la historia se desarrolla, o de alguna forma. Una pequeña cosa es que se está repitiendo mucho y es normal que se nos pase, ¿no? Es la invasión más grande en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Porque tenemos la Segunda Guerra de Irak, que también Estados Unidos, creo que desplegó alrededor de 300.000 soldados para invadir Irak, solamente eso. Sí, no, pero yo me refería en territorio europeo. En Europa, claro, claro. Es que normalmente soy... exactamente... Claro, claro, en territorio europeo. Pero que también hay que diferenciar en territorio de la Unión Europea o territorio europeo, geográficamente de los rurales para acá, ¿no? En fin, aunque ya sabemos que luego cada uno, al utilizar las palabras y los conceptos, lo utiliza a rimas las cuasos arriba. Luego, había leído por ahí, así por encima, el asunto de los lapones. Hay laponeses. Hay laponeses que son rusos y hay laponeses que son finlandeses. Pero todos son lapones y están más cerca entre ellos que de sus... de los estados donde están. Es un poco como una especie de kurdos en el norte de Europa, ¿no? Fijaos que lo de los finlandeses, la lengua finlandesa es junto a la lengua de los vascos, de los vascones, anterior a la romanización. Es decir, pervive y anterior, bien digo, a la conquista de Roma, anterior a lo que sería la latinización un poco del continente, incluso. Claro, y por supuesto anterior al mundo ortodoxo que se desarrolló luego en territorio ruso. Entonces, tienen ese problema también... No problema, esa peculiaridad... No ves, el inconsciente ve que como problema, a veces te lanza a decir que un problema la diversidad dentro de un territorio es todo lo contrario, es riqueza. Pero ellos tienen, efectivamente, lo de los lapones, un concepto de nación que las naciones a veces no tienen por qué tener territorio como puede ser la nación judía. Esto también... El sionismo es algo... Muchos ultraortodoxos judíos dicen que eso del sionismo nada porque Dios, poco menos que Yahvé los condenó a ser judíos errantes. Y que, por tanto, eso de... Que además tiene... Es fruto también de un movimiento político y también de las guerras, etcétera, entre los países europeos, etcétera. Sobre todo la Primera Guerra Mundial también tiene mucho que ver con Theodor Herzl, que un bebé de... Entraríamos en otro tema. Entonces vemos que los lapones tienen ese sentimiento, o muchos finlandeses, ese sentimiento de nación más allá de las fronteras establecidas. Y como decías tú, Marce y Aitor, off the record, el tema de las fronteras es súper interesante para entender la política en Europa. Porque en España, como ha dicho Aitor, tenemos... Más o menos España. Ha sido una peculiaridad en el continente europeo por tener unas fronteras naturales muy bien definidas, que son los Pirineos por tierra y el resto rodeado de agua y luego tenemos a Portugal, ¿vale? Pero en la mayoría de siglos las fronteras han sido movibles. O sea, se han movido de un lado para otro. Es algo que a los españoles nos... Por nuestra peninsularidad, nos cuesta un poco ponernos en el pellejo de otros europeos que sí, que a veces nacieron... Recuerdo ahora uno de los personajes que más he estudiado, que es Simón Freud, ¿no? Simón Freud nace en Moravia y nace en el Imperio Austro-Húngaro y luego al final muere en el Reino Unido, pero siendo ciudadano del Tercer Reich porque se había producido el Anschluss, de alguna forma, ¿no? Es decir, uno le cambiaba. Uno nació en un territorio y a lo largo de su vida pasaba por varias nacionalidades de UEFA con varios pasaportes. Por cierto, el pasaporte es algo también, una cosa muy moderna. Si habéis leído a Stefan Zweig, tiene un libro que se llama El mundo de ayer, que hablaba de aquella Europa bohemia, donde no había que presentar ningún documento para ir de país a país y donde, sin que hubiera Unión Europea, muchos ciudadanos se sentían hijos de esa cultura europea global y de aquella manida frase de que una guerra entre europeos es una guerra civil, etc. Pero que, efectivamente, lo de los lapones es una peculiaridad que se da, en este caso, en Finlandia. Aitor, ¿cuál crees que puede ser la reacción de Rusia con la integración de Suecia y Finlandia? Ya hemos oído a Putin o a Lavrov decir que, bueno, que mientras no tengan cabezas nucleares apuntando hacia Moscú, pues que tampoco es tan grave. Eso lo dicen ahora, pero cuando empezó la guerra y ya se hablaba de que tanto Finlandia como Suecia podían solicitar la entrada a la OTAN, decían que no hay nada, que ni se les ocurriera. Por eso, insisto en lo de antes, que refleja el fracaso de la decisión o de las decisiones de Putin en ese aspecto. ¿La reacción de Rusia? Pues, ¿cuál puede ser la reacción de Rusia? Es que, como mucho puede ladrar, pero no morder, ni se le va a ocurrir invadir Finlandia o atacar directamente Finlandia. Bueno, cortar el gas, por supuesto. Él puede jugar económicamente con los recursos que tiene Rusia. Entre ellos, el gas es el primariamente o visiblemente más importante para estos países europeos. Tampoco sé hasta qué punto lo hará o no, hasta qué límite jugara tan fuerte o no, porque también le conviene a Rusia vender ese gas y máximo con todos los bloqueos que está teniendo. Y, por otro lado, ya vemos a la inmensa mayoría de países europeos buscando alternativas a ese gas ruso. Más allá de eso, no creo que tenga otra alternativa para hacer. Sí, poder influir en Turquía, que Turquía está diciendo que quizás vete o se oponga a la entrada de la OTAN, sobre todo de Suecia, por el apoyo que han tenido los kurdos. Y, bueno, como un tema kurdo, es vital para Turquía. Más allá de eso, que eso al final no deja de ser diplomacia, que es lo que muchas veces, bueno, el primer día decíamos, daba la sensación de que Putin podía haber conseguido parte de lo que él decía con diplomacia, sin necesidad de invadir y que era un gran error. Y, efectivamente, se está demostrando ese gran error. Solamente ese cambio de discurso me parece ya completamente sintomático. Inicia la guerra, ni se os ocurra meteros a la OTAN, Finlandia y Suecia, ahora, después de estos transferts que ha tenido, formalizan legalmente, oficialmente su solicitud y dicen, bueno, mientras no me pongan armas nucleares, pues yo contento. Oye, ¿y no creéis que también es una forma de relajar la tensión a través de la diplomacia para que luego, por parte de Occidente, se acepte la ascendencia sobre Rusia o el patrocinio ruso sobre esas supuestas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, a cambio de que se sientan seguras Finlandia y Suecia, a pesar de no colocar armas nucleares, etcétera? No puede ser ese juego. Putin no juega ya, de alguna forma... Es que hay un... Yo también, yo no soy experto en armamento, etcétera, pero es curioso que, claro, he leído sobre el ejército ruso, iba a conquistar Kiev, iba a Kharkov, se lo iba a comer en nada, tal, y luego parece que los ucranianos lo pararon. Y luego dijeron, no, es que me recuerdaba aquello de las armas maravillosas de Hitler. Dicen, no, no, es que están utilizando, primero, se están quitando de encima el armamento anticuado, etcétera, y ya sacarán sus buenos tanques, sus buenos... Es algo que, insisto, yo no entiendo mucho de armamento y eso me imagino que tendrá que ver con los estadios o la programación, dentro de lo posible, del desarrollo de una guerra. O sea, no será que vemos debilidad en Rusia y que nos esté esperando... Es que no lo sé, o sea, por eso me gustaría, si hubiera un militar para preguntarle, pero esto, si es que Rusia ya se ha estancado definitivamente, Rusia no va a poder progresar más la guerra, o Rusia sigue teniendo posibilidades, implementando nuevas tácticas, implementando nuevas armas, etcétera. Esa es la cuestión que yo tengo. Para esto es... Bueno, hay varias personas muy buenas. Pero una de ellas se llama Yago Rodríguez, que tiene un canal de YouTube llamado Cosas Militares, también es la jefe, el director de Political Room, y él, bueno, ha mostrado varias estadísticas de cómo en la ofensiva que se hace a Kiev se emplea el mejor armamento que tiene Rusia, los mejores tanques que tiene Rusia. Luego dice, no, son T-72, ya, pues son T-72 modernizados en el año 2014, que son, teóricamente, muy buenos tanques, y se ha dejado, básicamente, lo mejor de lo mejor que tenía Rusia en Kiev. No quiere decir que no le quede más, pero ya parece que la ofensiva se ha estancado completamente siguiendo lo que él comenta. Ya le hemos hablado alguna vez, dado la sensación, yo cada vez estoy más convencido, de que Rusia lo que pretendía es dar un golpe rápido. Aparte, es doctrina militar de la Unión Soviética, y ha seguido siendo doctrina militar rusa, de avanzar rápido, conquistar rápido, y da un golpe fuerte que pueda descabezar al enemigo. Y seguramente no estuvo tan lejos de hacerlo. Ahora mismo que estamos siendo resultadistas, pero seguramente no estuvo tan lejos de tomar Kiev, descabezar al gobierno ucraniano, y poner una especie de gobierno títere. Insisto siempre, los países de la Unión Europea no empezaron a poner sanciones hasta dos horas de día después, cuando están diciendo, anda, pues resulta que los ucranianos han parado a Rusia, no nos lo creíamos mucho, por eso estábamos situbeando, a ver cómo actuamos. También es cierto que la inteligencia estadounidense y el armamento que le ha dado, sobre todo Estados Unidos, anticarro, por lo visto ha sido clave y vital, que si los ucranianos hubiesen estado realmente solos, la historia seguramente sería muy diferente. Estaríamos hablando de cosas muy diferentes ahora mismo. En un programa anterior, con Fulgencio del Hierro, comentábamos, comentaba Fulgencio, que a Rusia nunca le había interesado tomar Kiev. Ya lo debatimos y al final cambió mi opinión, porque una de las estrategias se parajo al principio en muchas, bueno, a lo mejor lo de Kiev es una finta que está haciendo el ejército ruso para tomar todo el Donbass o para tomar lo que es el sur, para unificar terrestremente por tierra Crimea con lo que es el Donbass, porque Crimea tiene problemas de agua, etc. Lo que pasa es que se ha puesto tanta carne en el asado Rusia, en Kiev, y ha perdido tanto material bélico y tantas personas, que ya nadie o prácticamente nadie apuesta porque fuera una finta, sino que el objetivo principal o uno de los objetivos principales era por Kiev. De hecho, entró por Bielorrusia, poco se está hablando, Bielorrusia en teoría no se ha en guerra, pero una columna o una de las columnas de Bielorrusia porque le pillan mucho más cerca de Kiev. Eso no se ha hablado mucho, pero podría tomarse como un caos subélico contra Bielorrusia. Bielorrusia colabora, está claro. Parece que no ha puesto soldados, pero ha puesto el territorio. Bueno, tú pasa por aquí y ataca por donde quieras. Claro, parece no obstante que hay diferencias, claro, hay un salto jurídico y, por tanto, de movilización de tropas de ser una operación especial militar a ser una declaración de guerra. Creo que la cosa va por ahí y entonces la declaración de guerra ya implicaría más la movilización de más tropas, etcétera, poco menos que hacer levas otra vez. O sea, que hay una diferencia cualitativa entre la operación militar especial en este caso, pero efectivamente lo que dice Aitor de Bielorrusia, claro, es un auténtico casos beli y claro, porque queda más cerquita, ¿verdad? Kiev, está muy pegada a la frontera bielorrusa, por eso entraron ahí. Y Chernóbil, demasiado grande. Hombre, también entraron por ahí por el asunto Chernóbil porque está muy cerca de Bielorrusia, de la frontera bielorrusa. Fijaos también, y esto es curioso, volviendo al tema de las capitalidades, fijaos que una de las bazas se especula mucho de por qué Felipe II pone por decreto real en 1561 la capital en Madrid y es que estamos viendo como, por ejemplo, yo creo que es la única capital junto a Brasilia, pero ya en el siglo XX, que se puso poco menos a dedo y no por preponderancia histórica, pero hemos visto muchas veces como París, al estar tan cerca de Alemania, bueno, con Vichy, etcétera, y en la Primera Guerra, bueno, en la Primera Guerra Mundial al final lo frenaron llevando a los soldados en taxis, que hay unas fotografías maravillosas de los taxis llenos de soldados en la casaca azul que llevaban en un primer momento los franceses, que eran blancos perfectos para los alemanes y para defender la capital, pero sin embargo en la Segunda Guerra Mundial pues cayó, parece ser que, claro, para España, por ejemplo, si intentan venir hasta Madrid pues tienen un trecho desde los Pirineos, hablando en términos de la guerra antigua, antes de los misiles hipersónicos intercontinentales, balísticos, todas estas cosas, pero que también a la hora de preparar una guerra, el descapezar la capital pues también un poco menos dónde queda la capital y si me queda cerquita o me queda lejos para implementar tropas. Es muy interesante. Es importantísimo ese centro de poder. Tenemos otro ejemplo con Francia en la guerra franco-prusiana en el siglo XIX como descabezando París ya fuerza su rendición y no son muy comunes los casos de resistencia periférica aunque en España precisamente lo hubo con la entrada de Napoleón que descabezó Madrid pero el pueblo se reveló. Y sí, bueno, luego nuestros liberales marcharon hasta en un primer momento a Sevilla y luego a Cádiz y dentro de Cádiz a la isla de León. O sea, salió aquella coplilla sobre las bombas de los franceses nos hacemos tirabuzones. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Tirabuzones. Todas las coplillas aquellas. ¡Ay, qué época! Como la copla seguía se hacen las gaditanas tirabuzones que las hembras cabales en esta tierra cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. Guerra, guerra. Esa es la copla entera. Y has hablado de los liberales pero en el fondo buena parte del pueblo español fuera de la condición tuviera el pensamiento que tuviera absolutistas también iban contra franceses. Había un elemento común de unión contra los franceses excepto los llamados afrancesados que tampoco que también hubo efectivamente pero no solo en Cádiz fue en toda España en toda la isla hubo guerrilla contra los franceses. A mí me volviendo a Finlandia Suecia y Ucrania pensáis que el hecho de la rusofilia de estas repúblicas del Donbass Donetsk y todo el este y sureste de Ucrania o sea Putin realmente invade Ucrania digamos en defensa de estas poblaciones porque la frontera que tiene con Finlandia es mucho mayor pero ahí no hay rusofilia de ningún tipo ni nada de esto como decíamos antes esa frontera bueno pues llevan ahí el tiempo que llevan y a excepción de los lapones y bueno es que Finlandia es la Unión Europea entonces vamos a ver no es lo mismo Madrid Ucrania que Madrid la Unión Europea claro me imagino por eso lo ha comentado alguna vez que en el tratado de la Unión Europea la capacidad de asistencia ante una agresión es incluso bastante más claro que la OTAN teóricamente estarían sin ningún tipo de duda obligados a todos los países de la Unión Europea a la guerra a aquel que ataque a un país miembro sí, sí y no el tema de otra cosa también que me ha llamado la atención que le ha salido mal a Vladimir Putin es haber sobreestimado la rusofilia precisamente que ha dicho Marce porque yo ya no sé en esas zonas rusófonas de Ucrania pero en el resto del país se ha levantado una oleada de nacionalismo ucraniano como o sea brutal ha espoleado lógicamente el nacionalismo que queda ahí que vale que muchas veces decimos porque él negó incluso que existiera Ucrania como nación de alguna forma de esas cosas sabemos mucho en la península ibérica y bien hay veces que igual los datos o el discurso que se ha ido dando ha engañado al propio ha seducido tanto al que lo ha lanzado que se lo ha acabado creyendo y probablemente ya digo vale Ucrania se formaliza como país ya en la contemporaneidad por la caída de la Unión Soviética y la emergencia de los nuevos países que fueron la CEI si no recuerdo mal primero la comunidad independiente aún recuerdo la bandera llevaban la bandera de la CEI en las Olimpiadas de Barcelona porque justo se estaba desintegrando todo el bloque soviético y claro yo creo que han subestimado por otra parte todos los estados se dedican aunque aunque decimos siempre la nación luego se crea el estado el estado tiene elementos para nacionalizar a la población creando himnos creando creando el servicio militar obligatorio creando o sea la lengua en la administración símbolo hay un libro magnífico que se llama que es de un autor judío llamado Mosse Ludwig no recuerdo que se llama la nacionalización de las masas es un clásico y habla de cómo el romanticismo alemán en el siglo XIX más allá de la lengua los estados alemanes compartían poco más allá de la lengua y sobre todo después de la estandarización de la lengua alemana que se consiguió a través de la traducción de la biblia a partir de Lutero la imprenta con Gutenberg etcétera pero había que crear al ciudadano alemán que no dejaba de ser un poco el ciudadano prusiano de alguna forma también surge el nacionalismo bávaro etcétera es acción acción reacción como decíamos también en Off the Record entonces en la propia Ucrania el estado ucraniano se ha dedicado también a crear nación de alguna forma a por ejemplo la bandera azul que vemos azul y amarilla yo no sé de cuándo datará pero es muy es muy moderna es cercana en el tiempo no sé si se basará todos hemos oído que no es el trigo y el cielo más allá de todo esto no he profundizado esto es la vexidología es la palabra la ciencia que se ocupa de las banderas no lo coloco pero por ejemplo han creado mitos están creando mitos la propia guerra está creando sus mitos el famoso fantasma de Kiev este piloto que derribaba los Sukhoi todos estos mitos que se van creando que se crearon en la guerra de independencia española el bandolerismo la idea romántica del bandolero que luego será perseguido por Fernando VII por fin el restablecimiento del absolutismo la propia nación además y mucho más en tiempo de guerra crea sus propios mitos que reafirman a esa nación y la unen al Estado de alguna manera creo que hay una tradición y Putin se ha encontrado ha expoileado incluso más este sentimiento insisto no sé la parte rusófona como pero desde luego que todo el occidente de Ucrania del Dnieper para acá y además también hay algo que rechina mucho que es que aunque yo dije que la idea de progreso es una ideología que se impone desde la ilustración sobre todo continental pero bien es cierto que hombre cuando uno se ha acostumbrado a que las cosas se hagan de forma se dice civilizadamente es decir que no haya sangre de por medio etcétera cuando de repente te invaden 60.000 soldados y en las guerras porque a mí me hace mucha gracia cuando decían fíjate que atrocidades está ocurriendo señores que es una guerra maldita sea es una guerra y en las guerras ocurren estas barbaridades se ha intentado siempre poner coto con el tema de las convenciones como la de Ginebra etcétera para toda esa historia al intercambio de prisioneros en fin para humanizar un poco la guerra pero la espiral de odio que se crea por ejemplo entre la población civil está siendo saqueada por gente que viene de fuera que aunque hablen ruso y ellos también hablan ruso pero me están quitando lo mío simplemente como cuando entraba el ejército la grande armé por acá en España en 1800 en la invasión napoleónica entonces iba rapiñando mulas trigo todos los exigios la gente no tenía que comer entonces podía simpatizar mucho con las ideas de aquel pero el estómago empezaba a decir que tenía hambre y esto pasa también se crea en una espiral de odios donde la propaganda igualmente también juega su papel etcétera por eso a veces se intenta hablar de la guerra de una forma por ejemplo los militares ahora y es verdad que a mí me gusta escuchar a los militares porque diseccionan la situación de una forma quirúrgica prácticamente pero detrás y ellos lo saben por otra parte cualquier militar y sobre todo los que hayan estado por ejemplo españoles en la época de la guerra en Kosovo o en la antigua Yugoslavia yo en Petit Comité dicen las atrocidades que se ven y mucha gente el impacto que sufre y los propios militares que se les supone gente aguerrida y dicen madre mía pues por eso no se ha de extrañar pues estas espirales de odio y que la situación hasta que se pacifique pues puede estar cronificada durante mucho tiempo pero en la zona del Donbass antes de la invasión rusa ya había una guerra bueno pero una guerra que también empieza o se comienza también con el apoyo de Rusia es que aquí en el fondo lo que estamos viendo es una derrota inicial rusa sin guerra la derrota inicial rusa es de mi modo de ver claro está es que primero cae el imperio soviético y se queda un imperio gigantesco pero mucho más pequeño de lo que fue el imperio soviético y en ese momento de debilidad ve como todos los países que estaban bajo la ejida de Moscú se alejan completamente de Moscú y se alejan voluntariamente que también hay que decirlo por supuesto Estados Unidos mete cizaña y Estados Unidos se aprovecha de la situación y si hubiese sido el mes de Estados Unidos Francia pues seguramente habría hecho algo muy parecido y si hubiese sido el Congo pues hubiese hecho también algo parecido ¿no? ¿Qué le quedaba a Rusia ya como país digamos hermano como le gustaba decir a Putin ese hermanito pequeño del que venimos Bielorrusia Ucrania Kazajstán y quizá alguna república centraestética más pero lo que es Europa Bielorrusia Bielorrusia y Ucrania Bielorrusia parece que está bien atada además dio un apoyo elemental al presidente Bielorrusio que no me acuerdo Lukashenko creo que es Lukashenko en el verano pasado creo que fue el verano pasado hubo una revuelta hay unas protestas en Bielorrusia y Putin le ofrecía un apoyo bastante fuerte y de hecho ha habido un proceso o está habiendo un proceso que ahora con el tema de la guerra no sé cómo irá de integración de Bielorrusia a Rusia o eso parece porque ya ha habido varias reuniones de consejos de ministros conjuntos de Bielorrusia a Rusia entendemos que la voz cantante la va a llevar Putin y el consejo de ministros ruso también hubo disturbios al parecer también provocados por Occidente según dicen ellos creo que era en Kazajstán y entonces esta OTAN rusa esta organización de defensa pues actuó enseguida y de todo aquello jamás se volvió a hablar porque una de las cosas que tenemos en el actual sistema es que solamente nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos y luego el amontonamiento de noticias la inmediatez y la prisa nos hacen perder un poco el punto de reflexión y con respecto a la a mí me interesa mucho la termino Víctor la causa cuando echan al presidente elegido en unas elecciones supuestamente limpias ¿cómo se llama el ucraniano? ¿cómo se llama este? Poroshenko No Poroshenko no el que vino después Poroshenko No Yanukovic Yanukovic entonces Yanukovic gana unas elecciones entonces tanto la Unión Europea como sobre todo la Unión Europea y Alemania con la fundación Konrad Adenauer empiezan a meter cizaña hasta que Yanukovic sale por pies de allí y es justo en ese momento cuando empieza la guerra civil en el Donbass justo en ese momento La anexión de Crimea Yo quería Claro La anexión de Crimea Sí A eso iba pero me voy un poco antes Vila Rusia la tiene asegurada con Lukashenko ¿Qué pasa con Ucrania? Ucrania desde desde que nace desde 91 prácticamente hasta ahora está una ambivalencia entre Rusia y la Unión Europea o los países de Europa Central y Oriental ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo que está viendo Putin es que Ucrania cada vez se está yendo más al lado europeo sin querer irse del lado ruso porque los ucranianos no eran antirrusos ni tampoco eran antieuropeos pero querían pertenecer a los dos mundos y decían ¿Por qué no? Es más hay una inmigración ucraniana en Polonia tremenda los ucranianos saben perfectamente qué pasa en Polonia ¿Qué pasa en Polonia en los últimos 10-15 años? lo que es la calidad de vida materialmente ha mejorado una barbaridad y los ucranianos también ven lo que hay en Rusia y que han visto en los últimos 15-20 años que la calidad de vida en Rusia no ha mejorado una barbaridad y los ucranianos pues se hacen la... muchos ucranianos hacen la siguiente pregunta ¿Queremos ser más como Rusia o más como Polonia? Hombre, más como Polonia lo de Polonia no cuesta más ¿Y qué pasa en 2014? Ucrania tenía pactada una unión aduanera con la Unión Europea que Putin boicotea Putin empieza a boicotear en 2013 porque sigue teniendo unas relaciones muy grandes con Ucrania y todas las exportaciones que Ucrania lleva a Rusia de repente se paralizan por tontería esas tuberías no pasan en control de calidad no sé qué control de calidad tendrá en Rusia pero me imagino que muy riguroso no será y desde luego las tuberías serían igual que antes de que hicieran esto los famosos bombones del magnate ucraniano ese que no me acuerdo ya cómo se llama también de repente no podían pasar a Rusia es decir la mayoría de exportaciones ucranianas se paralizan y Putin empieza a presionar a Yanukovych que no era pro-ruso tampoco Yanukovych era el clásico ucraniano o el clásico gobierno ucraniano que dice quiero equilibrar o quiero participar en estos dos mundos nos llevamos bien con Rusia nos queremos llevar bien con el resto de Europa y entonces ahí es cuando empieza a presionar a Yanukovych para decirle no fríjense el tratado el tratado de libre comercio no la adhesión a la Unión Europea ni la adhesión a la OTAN el tratado de libre comercio con la Unión Europea y luego también al final lo que hace es ponerle dinero después de hacer esas presiones y dice oye ¿cuánto te va a dar la Unión Europea por eso? pues 3.000 millones de euros pues yo te doy 14.000 creo que la cifra era esa hablo de memoria y Yanukovych dice pues mira entre el boicot que se hacen a mis productos y el dinero que me está ofreciendo pues hago caso a Putin no entramos en el tratado de libre comercio de la Unión Europea y ahí es cuando empiezan las protestas ¿que habían elementos de la Unión Europea metiendo cizaña? por supuesto que sí porque son elementos que van contra Rusia pero si tú no tienes base en la que meter cizaña esa cizaña no triunfa y en el fondo el pueblo o parte del pueblo ucraniano creo que con todo sentido del mundo dijo oye ¿qué pasa? ¿no íbamos a tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea? o sea es que ha sido Putin ¿aquí quién gobierna? ¿gobiernas tú en Kiev o gobierna Putin en Moscú? y otra cosa ya acabo en esta intervención Putin siempre ha considerado que Ucrania es parte de Rusia de hecho hay una cosa que desde que estaba Putin gobernando ha pasado varias veces en Rusia con varios magnates opositores que han sido envenenados ¿qué dignatario extranjero ha sido envenenado por Putin? solamente uno un presidente de Ucrania es decir está tratando a los dignatarios ucranianos como magnates rusos es decir dentro de su corte sí fijaos que ha hecho hay toda una explicación espléndida de los orígenes del conflicto y parece ser que claro según donde ubiquemos el arranque se establece la se establece la historia se establece el relato que se lanza desde el Kremlin o desde el mundo occidental es evidente que a nivel internacional yo muchas veces digo que más que a nivel internacional tendríamos que hablar de a nivel interestatal las relaciones son más interestatales que internacionales pero bueno eso es puntillismo puntillismo lingüístico nada más pero pero bien es cierto que me recuerdo que decía este hay un antiguo diplomático que se llama otro huido desde la segunda guerra mundial probablemente no sé si se haría de origen judío que algo así como un caso un caso Kissinger pero se llama Brzezinski Brzezinski también un un nombre que escribió mucho sobre geopolítica murió con noventa y tantos años hace muy poco que diseñaba bueno fue uno de los padres de la doctrina atlántica de alguna forma y de todo lo que hoy en día se conoce como geopolítica del desplazamiento de los intereses americanos después de la guerra de la segunda guerra mundial después de la guerra fría hacia el mundo del índico índo pacífico etcétera se llama Brzezinski y era él no llegó a ser creo que no llegó a ser no recuerdo si llegó a tener cargo en alguna administración era amigo del presidente Jimmy Carter y él decía que tengamos siempre en cuenta decía Rusia sin Ucrania es un gran país Rusia con Ucrania es un imperio es una forma que definía también en su forma de pensar estamos hablando de un hombre siempre insisto en esto no piensa igual un hombre de los años 50 del siglo XX que un hombre del 2022 pero que son cosas muy interesantes y lo del relato pues ahí está y tenemos que tener en cuenta que actores aparte de los actores políticos siempre hay lobbies de presión hay intereses etcétera etcétera al final la política conjuga de alguna forma todos estos todos estos órdenes y y bueno pues al final sale lo que sale de alguna manera y a veces se entra en conflicto unas veces se resuelve y otras veces por desgracia pues no se resuelven de forma pacífica en España se buscó una cosa para resolver las cosas que era el consenso lo único que no nos dejó a todo el pueblo fuera por eso de los oligarquios por el reparto del botín pero bueno esa es otra historia y una cosa que creo que imprescindible destacar o que nosotros debemos destacar es sea cual sea el relato no le hagas caso o sea es propaganda de un lado o de otro lado no hay ni ángeles ni demonios son luchas de interés entonces no podemos decir ah pues mira que bueno que es Estados Unidos que está protegiendo a los ucranianos nada a Estados Unidos le importa a Ucrania lo que le importa es decir que es Ucrania eso también es una buena pregunta ¿qué es Ucrania? pues para los ucranianos es su casa con todo lo que ello implica para los rusos o para la mentalidad de muchos rusos no solo de Putin pero también de Putin una parte esencial de Rusia y para Estados Unidos que así como lo percibo yo al menos una forma de fastidiar a Rusia y un mercado y habría que preguntar ¿y qué es para la Unión Europea? ¿qué es para la Unión Europea? porque la Unión Europea no sé si hay voz en la Unión Europea en este momento pero bueno el papelón madre mía es de vergüenza están diciendo que no bueno ya sabemos que la prensa es amarillismo ya puro estaban diciendo de que poco menos que tenemos que pensar en cómo racionar el consumo de energía etcétera de volver a activar plantas de carbón para sustituir la energía que se presenta entra en colisión con el discurso ecologista que tiene la propia burocracia de Bruselas es un es una casa es un simbios allá donde no está Dios fíjate la que se lía pues es parecido es tremendo el papel de la Unión Europea es yo siempre digo quo vadis Europa o empezamos a tener claro claro pero es que no nos dejan tampoco no dejan al pueblo a los ciudadanos de los países de Europa no les dejan decir qué organización política queremos tener qué sistema qué estado y qué tipo de gobierno podamos tener no nos dejan es una burocracia que ha cooptado todo a base y luego a base de propaganda los institutos estos de creación de ideas es una ingeniería social verdaderamente pero que llegan a veces al absurdo cualquiera que tenga los ojos medianamente abiertos ya sé que hay personas que vienen al mundo sin abrir los ojos y se van y se van por desgracias sin haberlos abierto tampoco es que uno sea un súper talento pero yo siempre le digo a la gente abrid los ojos y mirad y tapas un poco los oídos abrid los ojos y mirad lo que pasa a vuestro alrededor y simplemente vamos a ver hay sentido común entonces ves como en la Unión Europea pues es irrelevante la Unión Europea es irrelevante en cuanto a la OTAN pues es un un lacayo de los Estados Unidos es que podríamos utilizar otra palabra un socio pero es que no es así el esto ya lo comentaba Fulgencia del Hierro en una ocasión el secretario general de la OTAN casi nunca es americano pero el que tiene el mando militar siempre es norteamericano hombre tienen que dar el pego ¿no? de que bueno pues no no es esto exacto somos las provincias orientales entonces antes aunque quizás escape un poco a nuestro ámbito al principio del del programa pues se hablaba de Suecia de los valores se hablaba de el estado del bienestar nórdico y no sé si fuiste tú Gabriel o tú Aitor quien pronunció las dos palabras ingeniería social entonces hay un estupendo documental sobre esto que se llama el paraíso sueco o algo parecido antes había una versión en YouTube con muy buenos subtítulos y muy buena calidad esto desapareció y hay una ahora pues que no tiene mucha calidad pero bueno tienen los subtítulos donde te dicen claramente la fecha donde se inicia la la ingeniería social ya hemos conseguido todos los derechos ahora la el individualismo más exacerbado la familia por ejemplo eh eh alguien a los 18 años eh todo el mundo tiene trabajo a los 18 años se va de su casa y ya no vuelve a ver a sus padres esto sucede con bastante frecuencia ¿no? entonces es muy fácil eh eh manipular a una sociedad tan individualista que es el camino hacia 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 el que vamos ¿no? al al individualismo exacerbado ¿no? completamente es que además lo que bueno pasa en está pasando prácticamente en todo occidente o en Europa Occidental pero lo de Suecia lleva la delantera de una forma calamitosa que yo creo que también favorece el cómo es su cultura ¿no? pero lo que hicieron en Suecia básicamente es confundir libertad con soledad pero no hay mayor tiranía que la soledad porque el humano es un animal de manada es un animal de colectivo y nos necesitamos los unos a los otros y somos dependientes que parece que que es malo decir no soy dependiente claro que somos dependientes somos dependientes de un montón de personas por un montón de cosas que muchas veces ni somos ni seremos jamás conscientes ¿no? ni podemos explicarla racionalmente ¿no? y el individuo cuanto más solo está más vulnerable es en prácticamente todo habrá alguna persona específica que no porque sea así como muy fuerte mentalmente pero de forma general y hablando de los humanos normales cuanto más solo está más vulnerable es y aquí puede parecer una tontería y esto es un caso anecdótico pero estoy pensando en el colectivo gitano ¿las modas de la ropa del vestir afectan igual al colectivo gitano que al resto? en España yo creo que no ellos tienen su propio porque son una comunidad exactamente que además no suele cambiar tanto suele cambiar mucho menos a lo mejor cogen alguna pieza alguna cosita de lo que hay fuera pero de forma general no es tan cambiante como la de la inmensa mayoría de los mortales lo que es seguro que la ideología woke no va a entrar fácilmente en las comunidades gitanas eso ya te lo aseguro no sé que es la ideología woke pero vale la ideología woke extra el nihilismo bien explicado esto jamás va va a encontrar un hueco un hueco en una sociedad tan tan vinculada como la la sociedad gitana por ejemplo son tan españoles como cualquiera de nosotros pero son menos vulnerables porque son menos individualistas entonces bueno pues también evidentemente pues tienen que defender su su forma su su forma de entender la vida pues como la puedo defender yo la mía o ustedes la suya y bueno reconduciendo un poco el tema a lo de Europa Rusia etcétera que tiene que ver con todo esto creo que las condiciones económicas han cambiado enormemente desde fíjate los 30 primeros años después de la segunda guerra mundial un boom económico bueno los años 50 en Estados Unidos ni te cuento se le abrió las puertas del mundo algo a comercio americano se convierte en la superpotencia etcétera hubo 30 años ahí muy buenos luego ojo que esto influye en el individualismo en la forma de hacer comunidad hasta en la forma de construir las ciudades influye la economía es clarísimo no es que aquel que dijo es la economía estúpido bueno tampoco estoy de acuerdo del todo con él creo que se lo hicieron a Clinton no uno de sus secretarios no recuerdo o un economista se dijeron no no estoy de acuerdo igual que y digo siempre he dicho que el nacionalsocialismo el nazismo no es solo una barrera contra el sovietismo que venía sino que bebe de otras muchas corrientes subterráneas pero bueno lo que decía las condiciones económicas el mundo ha cambiado mucho sus 30 primeros años acabaron llegó la famosa crisis del petróleo que es algo que tengo que estudiar más en profundidad que lo he pasado por alto y creo que es el año 73 y luego la del 73 y la revolución en Irán de los ayatolás tiene mucho que ver en el tablero de juego esto sabe más Aitor de Oriente de lo que llamamos Oriente Medio las condiciones han ido cambiando y luego ya por supuesto la caída del bloque soviético y me venía a la mente una frase que decían muchos comunistas españoles cuando cuando murió Franco después ya viendo luego la corrupción del sistema decía incluso la carestía de la clase obrera como se fue degradando la calidad del trabajo decía contra Franco vivíamos mejor decía pues yo también puedo decir a veces contra la Unión Soviética vivíamos mejor ¿por qué? pues sencillo porque había que mantener una forma lo que se llamó el bienestar un nivel de vida estándar bastante elevado para que los pueblos europeos de occidente no cayeran en la órbita del del sovietismo de la revolución de la ideología de la lucha de clases etcétera eso acabó el mundo económicamente giró hacia los famosos tigres del pacífico Estados Unidos miró hacia allá la emergencia otra vez de China y aquí nos hemos quedado un poco en bragas con un proyecto que llaman europeo eso de proyecto es decir que no sabemos qué queremos ser a veces se coopera entre naciones otras veces Alemania tiene sus intereses Francia tiene los suyos lógicamente como potencias nucleares y potencias no muy pero regionales que lo son ahora lo estamos viendo con lo del Sáhara Argelia España estamos viendo aquí como cada país europeo juega su lo vimos con la foto de las Azores el mundo ha cambiado enormemente las sociedades han cambiado enormemente y ahora nos toca UOVADIS Europa de alguna forma que es nuestro ámbito cultural bueno lo que has dicho tiene toda la razón del mundo el tema de cómo se ampliaron eso que se llama el estado del bienestar o se fomentaron para que no penetrara el atisbo de revolución masista pero el primero en atisbar eso fue Otto von Bismarck pero quien lo perfeccionó fue Mussolini que además venía del partido con una lógica aplastante que es bueno si a la clase obrera la convierte en clase media pues ya no hay revolución así de fácil que lo que ha pasado en Europa ¿qué haces Europa? ¿pero qué es Europa? porque yo tengo claro geográficamente lo que es Europa geográficamente sí tengo claro lo que es la Unión Europea pero culturalmente porque decimos no es una misma cultura sí no vamos a decir que es una misma macrocultura pero España y Alemania no tienen exactamente la misma cultura ni España y Polonia por poner dos ejemplos católicos porque siempre se dice no la religión Polonia y España tienen cosas afines sí hombre como la tienen España y Marruecos cuidado como la tienen España y China en algunas cosas tendrán cosas comunes evidentemente cuanto más distancia cultural o sea geográfica suele haber más distancia cultural y por tanto menos cosas comunes pero ¿qué es Europa? sí es una buena pregunta que además se ha ido construyendo artificialmente claro lo que hablábamos de antes del Estado y el Estado o las organizaciones burocráticas administrativas etcétera influyendo en la construcción de algo que a veces es ajeno a la propia naturaleza de los naturales de la nación en este caso claro que es Europa los derechos humanos el Estado del bienestar tal 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 cual y fíjate hay un historiador que se llamaba una de las cosas que siempre se nos ha vendido es que Europa había sido un oasis de democracia y eso es absolutamente falso un historiador creo que tengo un libro por aquí se llama Timothy Snyder a ver creo que está por aquí tiene un libro que se llama no Kate Lowe tiene un libro que se llama Continente Salvaje y el que habla dice la Europa de las democracias frente a la emergencia del fascismo señores en los años 30 o sea vale tenía sistema representativo Inglaterra Francia un parlamentarismo y tal pero el resto de países señores eran oligarquías unas de origen corporativista católico otras de aquella vamos a ver eso de democracia que nos han vendido que todos hemos compartido esa serie de valores eso es absolutamente absolutamente falso es más el fascismo el nacionalsocialismo no surgen porque sí hay un caldo de cultivo de unas tradiciones que no son precisamente las del liberalismo británico así de claro entonces todos estos mitos que hay que ir deshaciendo primero deshacer los mitos para luego si queremos tener algo en común pues en fin empezar a construir pero muy buena pregunta claro ¿qué es Europa? efectivamente yo la pregunta la pregunta claro formulada así ¿qué es Europa? pues da lugar a vista desde dónde ¿qué es Europa? vista desde dónde evidentemente hay una cultura y una técnica que se ha desarrollado en Europa pues desde prácticamente la caída del imperio romano es cuando comienza realmente la formación de Europa hay mil años que ocupa la edad media que son mil años de de reflexión ¿no? hasta que hay un momento en la historia en la que Europa se convierte en o la cultura europea se convierte en hegemónica en todo el mundo entonces sobre todo ¿por qué? pues porque hay desde la desde la técnica a la a las propias manifestaciones artísticas de la cultura en 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 ninguna otra cultura por ejemplo pues en en la India o Japón o China hay muy buenos pintores en el Islam como no se puede representar la figura de Dios pues evidentemente en muchos casos se representan figuras de Mahoma sí entonces de Mahoma sí pero no de Dios porque de Mahoma yo he visto cosas ¿no? entonces el arte es maravilloso pero es un es un arte que lo que hace es plasmar una representación no pone nada suyo en cambio en el arte europeo desde el románico hasta la actualidad incluso la pintura religiosa que es la mayor parte ¿no? prácticamente hasta el siglo XVII el pintor pone algo suyo ¿sabes? no es una no formula una representación perfecta o idealista o idealista de 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 lo que es el el paraíso el santo o lo que sea ¿no? el pintor siempre pone algo de su parte que son pues unas flores acá un detalle allá cosas que no suelen suceder en otro tipo de manifestaciones artísticas y termino termino y aparte me va a llevar a la última cuestión que quería proponeros Europa es Brands es Beethoven es Falla y Tchaikovsky y Rimsky y Korsakov y Tolstoy y Dostoyevsky esto no es cultura europea pero es que es que yo creo que también esta construcción también tenía que ver con las élites culturales es decir creo que por ejemplo en el siglo XVII ya se pone en marcha el famoso Grand Tour que eran las jóvenes aristócratas o de la burguesía más pudiente europea mandaban a sus hijos hacer el por ejemplo Stendhal es un ejemplo de ellos muchos hacían el Grand Tour recorriendo los principales centros culturales las principales ciudades europeas muchas veces dejaban a España al lado porque lo consideraban un mundo orientalista también tiene que ver con la idea que se hace en cada época del entorno cultural entonces esta construcción es muy de élites en cierta forma sí que ha habido movimientos que han sido transfronterizos pero por ejemplo yo no creo que en la ilustración Voltaire es un ilustrado pero es que aquí el padre Benito Jerónimo Feijo también le consideran un ilustrado y no creo que Voltaire y Feijo tuvieran muchas cosas muchas cosas en común bueno los dos reivindicaban la razón y lo de lo que decías Marce que el autor deja su impronta es que yo creo que efectivamente el copyright es algo muy por ejemplo el primer alemán que firma es Alberto Durero finales de la media principios del renacimiento es algo que tiene una impronta y que según algunos estudiosos yo en esto no soy experto también tiene que ver con la forma en que desde el mundo cristiano también bebiendo a su vez del mundo clásico nace en nuestra mente el concepto de individuo de persona a la hora de y de protagonizar sus actos luego vendrá aquello de la búsqueda de la felicidad y de la propiedad es muy interesante del mundo individual también la propiedad individual frente a la propiedad colectiva etcétera sería algo que nos llevaría horas que como dice Hitor le encantaría un programa de cuatro horas y ya para terminar esto he mostrado un libro y muchas veces la gente nos dice pero ¿qué libro es ese que has enseñado? hablando de que Europa pues precisamente no toda Europa bebía de esos valores liberales de respeto a que piensa diferente etcétera como se podía vivir dentro del liberalismo más anglosajón hablo sin embargo de la Europa continental y entonces os he citado ese libro que se llama Continente salvaje que es Europa después de la segunda guerra mundial que habla del barbarismo porque la gente se cree que Europa en cuanto dice bueno en el 18 se acaba la guerra va sí los bolcheviques y los mencheviques y los otros dándose allí una guerra civil que dura hasta el veintitanto en las purgas que hubo del imperio multinacional de los Habsburgo luego a la hora de repartirse las nacionalidades etcétera aquí se ve muy bien en este libro y ya más que nada el castigo que recibe Alemania en un libro que se llama Después del Reich Crimen y castigo en la posguerra alemana que habla de lo que llamaron desnazificación que fue un proceso durísimo que no se puede desnazificar de repente también estaba nazificado el país entero bueno había una parte que había apoyado el nacionalsocialismo en fin había habido una culturación pero luego el proceso de al final tuvieron que integrar a esas élites administrativas etcétera en el nuevo estado por eso lo partieron por la mitad se lo repartieron para que no se hicieran fuertes otra vez de alguna forma sobre todo en la Alemania occidental la Alemania oriental fue más estricta en todo eso y en el saqueo de recursos de las deudas la Stasi la Stasi allí se tuvo más bueno voy entonces para cerrar bueno para cerrar lo de que es Europa se puede hacer una serie de programas podemos asumir Europa es hija de Grecia y Roma de acuerdo hija de la cristiandad de acuerdo hija de la revolución francesa con todas sus contradicciones que todo eso está lleno de contradicciones vale hay elementos culturales bastante comunes también lo tenemos con otros países insisto yo por lo menos a nivel cotidiano veo más cercano un marroquí que un alemán no un portugués un portugués como un hermano pero bueno también depende de los carácteres de la gente vamos a asumir que es una unidad cultural más o menos homogénea con sus diferencias porque siempre hay diferencias de acuerdo y que en el aspecto geopolítico las unidades culturales no son ni tienen por qué ser unidades políticas y donde haya unidades políticas hay intereses enfrentados y tenemos un ejemplo maravilloso muy cercano podemos hablar de Sumer con su ciudad de ese estado la misma cultura podemos hablar de antigua Grecia con antigua ciudad de ese estado no todos se aliaron contra Persia algunos eran con los persas por eso se sacaban provecho de eso no se habla mucho pero que tenemos un ejemplo contemporáneo que es el mundo árabe de Marruecos a Irak ¿qué unión hay? incluso en países donde han gobernado países fronterizos donde han gobernado el mismo partido supuestamente panárabe Baf en Irak Baf en Siria y se negocia la unión y surge la pregunta ¿la capital dónde va a estar? ¿en Damasco o en Bagdad? en Damasco ¿y qué dicen los de Bagdad? no pero no si están panarabistas joder y puedo poner mucho más ejemplos pero es que tenemos un ejemplo perfecto entonces creo que muchas veces se confunde además esto viene del siglo XIX unidad cultural con unidad política son las élites locales las que los choques de intereses de las diferentes élites sean de mismas culturas o de diferentes culturas son las que generan o las mayores generadores de conflictos sí lo que quizás es que la cultura europea y todo lo que nos asemeja desde desde Algeciras a a los Urales es precisamente la la evolución que ha tenido Europa Europa siempre ha estado en guerra entonces parece ser que siempre en los tiempos de decadencia es cuando se producen las manifestaciones culturales más fuertes en la España de los reinos de Taifas la producción cultural fue mucho mayor que en el califato y que en los en los primeros reinos cristianos luego todo esto hay una teoría muy interesante no recuerdo el autor ni el libro pero sobre la fragmentación como la fragmentación favorece a eso que pasa que cada rey de suelo de Taifas dice oye yo quiero mi propia mezquita de Córdoba yo quiero mi propio alcázar de Córdoba entonces invierte una cantidad de recursos tremendos y cada ciudad tiene su pequeño palacete también coincide con Italia la Italia renacentista dividida es el mayor exponente bueno es una teoría que está ahí para pensarla yo quería poner un y termino un detallito cuando hablabais ahora de Europa viene o la Europa actual de Grecia y Roma yo creo que es en el renacimiento o sea después de la de que el imperio romano se desintegra yo creo que se le vuelve la espalda al mundo romano están siempre mirando a Roma yo creo que se vuelve la espalda al mundo romano y es en el renacimiento o sea y se inicia un milenio de reflexión que es la edad media que resulta que es una etapa supuestamente negra y es el inicio de lo que llamamos la cultura europea y el pensamiento europeo pues a partir de San Agustín de Tomás de Aquino entonces el en el renacimiento es cuando se vuelve a a mirar al mundo antiguo pero yo creo que después de la caída del imperio romano se le da la espalda a esto y es donde realmente nace Europa como algo algo sui generis algo que no ha surgido en otro en otra parte del mundo y por eso casi el frenesí histórico europeo casi que la historia europea va con prisa y cada vez más rápido ahora mismo la historia cambia de una semana para otra lo de Roma de la media lo podemos tematir en otro programa parece un tema interesantísimo pero bueno nos daría para 20 programas de 4 horas y sin sacar nada en claro que cada uno con sus opiniones compartimos su información habría que explicar a los que vayan a ver el programa que no solo vamos a hablar de Finlandia y de Rusia sino que también vamos a hablar de la edad mediana pero bueno esa es una verdad la última cosilla ya si queréis porque como siempre vamos a terminar vamos a emplear más tiempo del que pretendíamos tenía que ver con esto o sea escuchamos en los informativos leemos en los periódicos Rusia y Occidente y yo me pregunto o Rusia Europa si Rusia es Europa aunque tenga su mayor extensión territorial fuera de Europa pero la cultura rusa es europea es que yo iba ahí un poco al principio porque realmente desde mi perspectiva no hay una Europa hay varias Europas podemos hablar de bloques europeos una Europa central una Europa germana si queremos una Europa eslava o una Europa oriental en la que estaría Rusia que también tiene racos asiáticos yo siempre digo Rusia es europea pero es asiática también sin necesidad de que sea algo malo lo de asiático creo que todo depende de las circunstancias los Balcanes tienen una influencia oriental impresionante por supuesto turquica muy fuerte y no pasa nada igual que por lo mejor en España tenemos influencias africanas y tampoco pasa nada hay varias Europas con cada uno con elementos culturales diferentes producto del devenir histórico que hemos tenido cada uno de esos bloques pero por supuesto que se intenta hacer esa propaganda pura de los medios actuales se intenta hacer un bloque homogéneo europeo como si fuera solo una cosa y luego Rusia como los bárbaros eso se ha hecho siempre y efectivamente y aquí les voy a dar otro palo a los periodistas les doy más palos que una estera pero bueno no me hacen caso de igual pero el caso es que hay que etiquetar hay que etiquetar para crear para ir dando cuerpo a la propaganda etcétera y si algo tengo claro y sobre todo cuando te vas haciendo mayor es que el mundo es muy complejo las cosas son complejas sin una comunidad de vecinos pues imagínate para etiquetar algo como en el espacio y en el tiempo como la relación entre Europa bien estricto en uno de los primeros capítulos que hicimos sobre Rusia que hicimos un somero repaso a la historia de Rusia sobre todo la Rusia zarista me acuerdo que nos saltamos casi la Rusia soviética que nos hubiera dado para otros 25 programas a la historia de la no soviética me refiero también la Rusia soviética pero bueno en el primer repaso que hicimos de los zares hay intentos nuevamente desde el poder desde las élites construidos desde arriba de como parte de Pedro el Grande que además viaja por Europa aprende es un personaje muy interesante que aprende incluso las técnicas navales que se empleaban en Suecia en la propia Finlandia en el mundo báltico en la zona ya de la liga hanseática alemana etcétera es un personaje que intenta y dentro de la propia Rusia hay entre las propias élites gente que quiere seguir vistiendo como los cosacos gente que quiere seguir teniendo esas tradiciones que llamaríamos orientalizantes sin que la palabra sea peyorativa como eso hay que dejarlo muy claro son tradiciones diferentes que incluso a veces llegan a concluir luego se sincretizan otras veces se separan otra vez en fin la cosa es compleja la cosa es como el pantarray todo fluye no es algo estático y claro si vemos por ejemplo hombre un ruso que sea del oriente de la zona de Vladivostok pues bueno pues seguramente tiene unos rasgos que no sostiene el de San Petersburgo o unas tradiciones diferentes hasta en la forma de comer probablemente están diferentes estamos hablando de un territorio inmenso eso no quiere decir que todo o sea no quiere decir que todo el resto del país o que oficialmente claro la oficialidad ha tendido a acercarse por aquello del prestigio que daba lo que los franceses decían civilización frente al cultur alemán por ejemplo que daba por ejemplo la corte hablando francés etcétera etcétera recuerda que hasta los reyes de Inglaterra hasta hace poco no mucho hablaban en francés el lema de la monarquía británica es Dios y mi derecho en francés por aquello de Normandía etcétera para que veamos la complejidad de todo esto y efectivamente como dice Marce Marce yo creo que por su deje musical y siempre nos habla de grandes autores dentro de la música sobre todo música clásica rusos que claro que han estado en la esfera occidental y han influido en la esfera que llamamos occidental lógicamente porque al fin y al cabo la música también como lenguaje universal y sobre todo ya en épocas ya por ejemplo grandes autores rusos del siglo XX pisaron los principales teatros y viceversa también era un honor ir al Bolshoi por ejemplo lo que llamaban circulación de élites de alguna forma pero que en Rusia fíjate no sé cuántas nacionalidades vistas en el término etnográfico existirán muchísimas y cuántas lenguas habrá la propia China China no ha conseguido desde ese estado comunista no ha conseguido y ha intentado laminar la diversidad cultural y un cantonés pues yo no lo sé porque el chino de abajo que tengo debajo de casa es cantonés y hay otros chinos que además chino mandarín la diferencia de la lengua entonces ellos gusta escucharle y luego les preguntan pero de las diferencias que tenemos acá eso tiene mucho que ver con lo que has comentado antes de Ucrania de cómo hay una estructura política hoy la llamamos estado pero luego está el pueblo pero fíjate que bien lo reflejaba el título del monarca el zar de todas las rusias porque no hay una rusia solo hay muchas rusias también pero claro lo que es indudable es que el centro nuclear más poderoso y donde más población se habita es geográficamente la Rusia europea de los rurales a occidente que aún así también tiene sus rasgos o tradiciones de origen asiático no de cualquier Asia porque hay muchas Europas hay cientos y cientos también desde el pueblo de la estepa y que forma parte también de algunos aspectos de la sociedad rusa sin ningún término peyorativo y fíjate aquí esto que decías Marcia al principio por la día que era Said el libro que es Occidente y Oriente y es como empieza históricamente o como tenemos desde Grecia y Persia los bárbaros los occidentes somos los buenos claro tenemos la documentación griega y los persas son los bárbaros mira que malo luego se pasó de la cristiandad a Lisanne Occidente y Oriente y después de la Unión Soviética a todo el bloque comunista a supuestamente el mundo libre y seguimos con esa misma tónica con la Rusia es que claro dentro de lo que entendemos por cultura decíamos antes que estaba no solamente las manifestaciones artísticas sino también los avances europeos en la técnica antes hablabais de San Petersburgo San Petersburgo es una hora de ingeniería o Leningrado en tiempos de la Unión Soviética está evidentemente Rusia no tenía salida al mar y se inventa Pedro el Grande San Petersburgo y aquello es un pantano o sea San Petersburgo está construido sobre una ciénaga y la Venecia del Norte decían bueno hay muchas Venecias del Norte pero bueno también se dijo a llamar a Venecias del Norte efectivamente en esa época los zares sí se hacían acompañar de ingenieros y de aquellos sabios europeos al precio que fuesen ¿no? más que nada por la guerra porque las nuevas técnicas o sea o aprendías de las nuevas técnicas que al otro le decían más fuerte o estabas liquidado fijaos ya lo hablábamos de cómo se provoca la revolución en parte por la derrota contra Japón del zar de todas las rusias ¿no? y cómo eso está un golpe tremendo y es cuando en estos momentos de crisis las élites dicen no hay que mirar a quienes tienen más desarrolladas las armas etcétera que en este caso era Europa y el mundo que llamamos occidental pero a veces son cosas de pragmatismo puro y duro no algo metafísico ni más allá y muchas veces esas cosas necesitan de una estructura política diferente mayor centralización del poder es un todo y ahí fíjate en el plano de aspecto de tecnología militar siempre fue un poco a la saga rusa a la saga de las grandes potencias no de todas de Alemania Reino Unido Francia Bueno pues yo creo que podemos ir terminando no sé si preguntaros por la quiniela cuál hacer una quiniela o una porra cuál es según vuestro criterio qué puede hacer Putin esto vamos ya lo dejamos dentro del cambio del campo de la opinión ¿no? ¿cuál puede ser su siguiente paso? Visto lo visto de que en les va a dejar integrarse en la OTAN a Finlandia y a Suecia ¿no? Ha dicho antes una cosa Gabriel que quería cogerla pero después se me ha pasado con el tema de si relajar tensiones ¿no? Hay que llegar Tarde o temprano lo va a hacer pero Putin lo va a tener que hacer Estados Unidos digo Estados Unidos OTAN Unión Europea y si Zelensky no lo hace pues le pegarán un palo a Zelensky y decir oye o relájate tú también porque está claro que va a haber que volver a entenderse va a haber que desescalar en algún momento no sé si con un pacto o acuerdo oficial o dejando ese territorio ocupado como pues como estaba antes ¿no? o como estaba Osetia en Georgia lo que está claro es que Putin no se puede permitir perder o sea bueno ya ha perdido realmente se veamos como las expectativas que tenía pero esto siempre es muy subjetivo no Putin no puede dar la apariencia de que ha perdido y creo o no o pienso que se le va a dejar porque lo más inteligente creo que es que se le deja hacer eso porque Rusia hay una cosa que se llama bomba nuclear estáctica ya la hemos nombrado alguna vez en el programa que no son son bombas muy fuertes pero no desprenden tanto tanta contaminación tóxica aunque aún se la desprende y un Putin una Rusia que lo considere necesario porque está realmente perdiendo imaginemos que Ucrania es una contraofensiva que yo creo que no sería ni capaz bueno y avanzar a terreno pues que no nos extraña que pudiera hacer uso de ella y es muy peligroso porque claro Putin usa una bomba de esa Rusia usa una bomba de esa ¿cuál es la respuesta? es imprevisible creo que nadie quiere estar en esa situación por eso creo que hay que desescalar y Putin por lo menos hacerse ver como que no ha perdido a lo mejor no ha ganado tanto pero propagandísticamente de oye hemos salvado hemos liberado el Donbass que seguramente creo que habrá que empezar a asumir que si no serán repúblicas independientes títeres de Moscú directamente anexionadas Gabriel sí bueno yo a mí siempre me interesa mucho desde la historia ha habido corrientes en las que se ha tratado más se ha historiado de alguna forma más a las personalidades otras épocas en que se ha se ha hecho más hincapié en los colectivos en las estructuras desde la escuela marxista etcétera pero yo siempre he sido muy británico en ese sentido y me gusta analizar a las personas y más en el caso de un tipo que acumula más poder de decisión en un sistema un régimen político que respecto de otros mandatarios que puedan estar más controlados o que puedan ser de alguna forma más cogidos de cerca ¿no? de alguna manera por otra parte vale la gente dice es un autócrata ahora en España se ha descubierto la palabra autócrata y oligarca vale como si de eso no supiéramos vale yo dije hice un vídeo para mi canal que se llamaba la Ibris de Putin y Ibris es un término un término griego que significa algo así como endiosamiento como pero porque alguien que padeció Ibris fue Hitler por ejemplo también tiene que ver con las condiciones individuales evidentemente Putin también se la pone el bigotito en algunos carteles Putin no es Hitler para empezar su configuración psicológica es un hombre criado en los servicios secretos Hitler era una explosión de 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 irracionalidad él no que Putin es un hombre para mí para mí hablo por cómo lo observo por cómo lo he leído él tiene un memorando de los años del año 99 2000 de cómo debía ser la futura Rusia en la que tiene clarísimo cómo hay que actuar en economía como tal y los topes que se va a encontrar dentro de la propia Rusia y por parte de otros países creo que es un hombre que claro por otra parte decía no está enfermo también se especula ya es que claro se monta alrededor de un circo vale puede estar enfermo vale quiere pasar a la historia pues bueno yo creo que como cualquier presidente de los Estados Unidos sobre todo en su segundo mandato al final hacen esas decisiones por ejemplo os acordáis de Obama con el tema de abrir otra vez a Cuba etcétera dejar su legado y probablemente este señor que lleva 22 años o 23 en el poder pues claro que va a dejar su legado es que lo va a dejar sí o sí solo por los años que lleva y las reformas que se ha llevado a cabo por otra parte un presidente de una potencia nuclear creéis que por su propia voluntad un día se levanta y se toma un vodka y dice voy a apretar el botón de las ahí tiene que haber insisto no soy experto militar pero seguramente que para lanzar simplemente para poner la alerta la potencia nuclear para ponerla en preaviso seguramente ahí tiene que haber una reunión de altos mandos militares generales una especie de consejo gabinetes de crisis etcétera o sea alguien con un poder tan grande en la actualidad no o sea no no es a capricho de alguna forma yo creo que efectivamente como he dicho antes al principio del programa creo que tendrá que haber una distensión y lo que dice Aitor pues probablemente estoy de acuerdo con él al final de la zona de Donbass date cuenta que que se independicen o que se anexione o que sean repúblicas títeres de Lugansk y Donetsk no es como la independencia de Cataluña por ejemplo a la hora de ser aceptada por otros países y menos dentro del club europeo es decir vamos a ver no es a veces miramos como si Ucrania como si Ucrania estuviera dentro del llamado club europeo como si Ucrania fuera Dinamarca o no sé no es otro ámbito y hemos estado hablando durante todo el programa con una historia diferente con unos intereses diferentes y las élites juegan otro juego que es diferente al que puedan jugar si fuera un miembro de la propia Unión Europea un miembro de la OTAN y bueno yo creo que al final se llegará porque es que no pudiera o sea más hay una película que se llama Marea Roja que es de submarinos que la he nombrado la he citado alguna vez en la que un comandante de la vieja escuela estaba dispuesto a lanzar una cabeza nuclear contra Moscú y entonces uno que ha salido que no tiene experiencia pero que es Denzel Washington además es negro y se ve ahí bueno Jim Hackman me parece la peli sí claro Jim Hackman le dice señor usted no ha entendido nada después del arma atómica la guerra ha cambiado para siempre y eso eso es así y estamos viendo ojo y una escalada verbal habéis visto también y esto nos da ya sí que lo dejamos para el siguiente o para Fulgencio por ejemplo que sabe más de estas cosas y para Hitor el tema de Estados Unidos y Taiwán y China pero es que yo creo que Biden habla y luego le tienen que rectificar pero yo creo que ya es un problema de otra índole que tiene que ver con lo cognitivo y aquí y lo digo lo digo lo digo es mi opinión es una opinión pero por lo que observo y ya como te digo las canas te dan esa capacidad de observar lo que antes te pasaba y creo que la escalada verbal ha sido muy dura y creo que las inyecciones no pueden llegar más allá y insisto son hombres que son muy poderosos pero detrás de ellos hay todos los estados mayores etcétera que no creo que el militar como he dicho antes sabe a lo que va lo que provoca la guerra el sufrimiento el muerte etcétera y el desastre que en el fondo es la conflagración bélica bueno pues muy bien yo creo que que hasta aquí que llevamos un buen ratito muchísimas gracias Aitor Gabriel muchísimas gracias a nuestra audiencia ya saben si les ha gustado el pulgar hacia arriba y si no están suscritos pues se suscriban a nuestro canal al sí que sale una campanita y claro cuando hagamos un nuevo vídeo pues sale la campanita y anda dice ya van a venir estos a hablar de de todo un poco hasta de la edad media otro día otro día Aitor tenemos que hablar porque estoy mirando unas cosas sobre las civilizaciones llamadas de las potencias cuando se empezó a domesticar el agua las potencias el potismo hidráulico el tema de la construcción de las sociedades hidráulicas de las culturas hidráulicas hay un libro que es elemental ahora te lo digo de los últimos que además rebate mucho lo de el potismo eso está genial bueno pues pues nada más muchísimas gracias algún libro para yo creo que que podrías poner yo sí mira este y además tiene que ver es un libro que se llama Dominio y el subtítulo es como el cristianismo dio forma a occidente pero que en inglés muchas veces muchas veces las traducciones son buenas de los títulos y otras veces otras veces no sé por qué hay veces que la traducción literal podría ser que se titula en inglés Dominion The Making of the Western Mind es decir es el dominio o la construcción un poco de la mente la forma de la cosmovisión diría yo occidental y aquí habla de y es que el otro día ahí puse un post en Twitter que me vino después de estar leyendo la introducción del libro que es el autor dice somos ateos somos cristianos hasta en la forma de ser ateos que lo hemos hablado antes y entonces estoy leyendo la explicación de por qué lo dice que es todo el un poco todo todo el tocho y que efectivamente la impronta cristiana dentro de la civilización es una recomendación y además el tipo el tipo es un experto en la civilización sobre todo romana tiene un libro que se llama Rubicón que habla de la caída de Roma el fin de la república y tiene otro libro que se llama Dinastía que habla de la dinastía Julio-Claudia y es un tío con una maestría a escribir los traductores también y hay que hacer aquí reivindicar las buenas traducciones que son muy importantes para que un libro te enganche y que al fin de cabo lo disfrutes la traducción también es muy buena y lo recomiendo ya te digo yo es que tengo predilección por los historiadores británicos o sea la historiografía británica pero es un deje que tengo desde los estudios pero bueno ¿qué le voy a hacer? Leo también a otros Leo también a otros Nadie es perfecto Gabriel no pasa nada todo pero la mano hay muy buenos hay muy buenos vale 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 a mí se me ha pillado un poco de sorpresa pero me ha venido uno a la mente puedo ir a cogerlo si queréis o lo digo ya está o recógelo y yo mientras recomiendo el mío que no lo tengo en libro físico sino que lo tengo en pdf que es la cuarta teoría política de Alexander Dugin perdón bueno nada estaba recomendando mi libro que ya hemos hablado de él alguna vez que es esto la cuarta teoría política de Alexander Dugin es uno de los uno de los autores a los que mira Putin o que tuvo cierta influencia yo creo que ahora ya no tanta pero en los principios de mandato de Putin Alexander Dugin era de su de su círculo más cerca por supuesto y lo sigue siendo es la explicación teórica a su o la explicación de la filosofía política de Putin tiene la pinta de ser un rascutín de dar rascutínico entonces bueno la cuarta teoría política Aitor una intensa vida política tiene además estuvo en el partido nacional bolchevique que es un partido que bueno fue un poco locurón de los años 90 bueno mi búsqueda ha sido fallida pero viene viene genial porque estaba pensando en la epopeya de Gilgamesh la epopeya de Gilgamesh es una de las primeras epopeyas que se han escrito en la humanidad en sumerio luego se tradujo a la cara y tenía un montón de idiomas después y narra la vida de un héroe llamado Gilgamesh que era tres veces dios una humano porque todos sus abuelos eran dioses y un abuelo era humano y él busca la eternidad porque se da cuenta de que existe la muerte y busca la eternidad busca la salvación individual eso que hablábamos un poco antes pero es un querer y un no poder la busca como yo he buscado el libro y no lo consigue igual que yo no he conseguido el libro pero lo recomiendo porque me recuerda un poco a Putin buscaba la gloria en Ucrania pero no la ha conseguido la ha perdido y aparte es muy buena lectura hay una traducción en español de Rafael Jiménez Zamud que además es un autor español muy bueno bueno en la Ibris al final los dioses te castigan con la némesis que puede ser una enfermedad u otro héroe que viene y te derrota de alguna forma es el castigo divino también al intentar ser como dioses y seréis como dioses también por otra parte bueno pues nada hasta aquí hemos llegado nos vemos en el en el siguiente capítulo de escenario internacional muchísimas gracias a los dos y a nuestros seguidores pues también muy buenas noches a todos buenas noches hasta luego chau Gracias por ver el video.